Aplausos Diputado, Gonzalo, diputado federal y coordinador del grupo parlamentario del PAN Maestro en Administración, José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima Agradecemos a las autoridades por su presencia, así como a todas y todos ustedes, gracias por acompañarnos Para iniciar con este evento escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del Maestro en Administración, José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima Muy buenos días a todas y todos ustedes Saludo al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado de Colima Al diputado Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal y coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional Saludo la presencia de mi esposa, la licenciada Alicia del Carmen López Hernández, presidenta del voluntariado de la Universidad de Colima Y directora general del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria Saludo al doctor Cristian Torres Ortiz Hermeño, secretario general de la Universidad de Colima También saludo a los rectores de nuestra casa de estudios, al licenciado Mario de la Madrid de la Torre Al licenciado Fernando Moreno Peña, al doctor Carlos Salazar Silva, al maestro Miguel Ángel Aguayo López, al doctor Ramón Arturo Zedillo Nakay A los líderes de los sectores universitarios que nos acompañan Al licenciado Luis Enrique Zamorano Manríquez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima A la doctora Oriana Zaret Gaitán Gómez, presidenta de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima A la maestra Ana Azucena Evangelista Salazar, presidenta de la Asociación Colimense de Universitarias Al doctor Marcelino Bazantene, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Universidad de Colima A la diputada federal María Lirudina Sandoval Mendoza Saludo a los diputados locales, secretarios de gobierno del estado, dirigentes de partidos políticos funcionarios, universitarios que nos acompañan, profesores, estudiantes y a todos los aquí presentes En el marco de los festejos del 80 aniversario de la Universidad de Colima hemos abierto este espacio de reflexión y diálogo interior sobre la autonomía universitaria para construir una visión compartida de nuestra alma mater Lo hemos hecho primero con la exposición del licenciado Fernando Moreno Peña y luego del maestro Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el diputado Juan Carlos Romero Gips un distinguido académico y defensor de la educación superior pública de México y América Latina Romero Gips es un gran universitario fue rector de la Universidad de Guanajuato es gobernador del estado de Guanajuato senador, director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y actualmente diputado federal además por su convicción universitaria atendió diversos cargos como la presidencia de la Organización Universitaria Interamericana del Consejo Directivo del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte y de la Región Centro-Occidente de la NUIES desde donde fomentó la movilidad, cooperación e internacionalización de la educación superior muchas gracias por acompañarnos diputado Juan Carlos esta es su casa, la Universidad de Colima tengo muy presente la mañana del jueves 10 de septiembre de 2015 cuando el Senado de la República se sumó a los festejos por el 75 aniversario de la Universidad de Colima ofreciéndonos el Senador Romero Gips amablemente tiempo y espacio en el patio del federalismo de la Cámara Alta para un concierto conmemorativo del aniversario de nuestra institución desde entonces Juan Carlos Romero Gips ya era considerado como un aliado de las universidades públicas y uno de los principales impulsores de los cambios a la legislación de educación superior y no estaba equivocada la opinión pública Romero Gips fue de los primeros en denunciar las agresiones en contra de la autonomía universitaria así el 12 de diciembre de 2018 escribió esta noche la Cámara de Diputados ha recibido la propuesta del presidente López Obrador en materia educativa sorpresivamente el texto desaparece la autonomía universitaria piedra angular de la educación superior mexicana nadie se imaginaba entonces que era el inicio de una larga campaña en contra de las universidades públicas de México durante su gestión como rector le fue concedida la autonomía a la Universidad de Guanajuato el 21 de mayo de 1994 después de una amplia consulta a estudiantes profesores, expertos educativos, empresarios, legisladores y a la sociedad en general sobre el término de autonomía ha destacado en diversas ocasiones Romero Gips que es parte de la naturaleza propia de las universidades para que haya libertad académica ya que sin esta tampoco habrá libertad de investigación cátedra y extensión rompiendo con el sentido universitario así lo ha dicho tener autonomía es tener dignidad y sentido de responsabilidad no es para evadir sino por el contrario es para proteger los fines de la universidad Romero Gips nos advierte que es necesario comprender que la autonomía no significa perder vínculo con la comunidad ni con la vida colegiada ni confundir la no injerencia ideológica con la diversidad de pensamiento científico y la paridad académica por eso insisto sin la autonomía si no se respeta lo que significa y ha significado en su devenir histórico la libre expresión de las ideas no podrían los profesores enriquecer la capacidad de análisis y el pensamiento crítico de los estudiantes universitarios por los que se vería en poco tiempo el declive del progreso de la sociedad y de las familias y en consecuencia veremos el declive moral de la nación el retraso social y el fracaso de la universidad en las circunstancias actuales a las que usted se refiere como el momento de México se encuentran bajo amenaza 10 universidades públicas incluida la universidad la universidad de la nación por eso le pido diputado juan carlos romero su apoyo para que desde la cámara de diputados se exhorte a los congresos estatales a rechazar las iniciativas de leyes orgánicas de las universidades públicas que como la de colima atentan contra la autonomía universitaria estas tendencias que han surgido para mediatizar el tema de la autonomía universitaria nos lleva a reconocer la importancia que ha cobrado el tema a través de la historia y por eso estamos aquí para escuchar la conferencia del diputado Juan Carlos Romero Kix que nos hablará de la autonomía universitaria en México en este espacio de reflexión compartida por último y de manera muy especial agradezco la presencia del señor gobernador licenciado José Ignacio Peralta Sánchez así como la de todos ustedes decirles que reconozco su presencia esta mañana y los invito a escuchar con atención la disertación 2020 80 aniversario de la universidad de colima muchas gracias agradecemos el mensaje del maestro José Eduardo Hernández Nava vamos a escuchar ahora el mensaje del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez gobernador constitucional del estado de colima gracias gracias muy buenos días saludo con gusto y respeto a toda la audiencia a la comunidad universitaria a los sectores a los ex rectores de manera muy respetuosa al rector de la universidad de colima el maestro José Eduardo Hernández Nava agradeciendo la invitación pero sobre todo felicitándolo por construir estos foros de análisis de reflexión sobre un tema de tanta relevancia dar la más cordial de las bienvenidas al diputado federal Juan Carlos Romero Hicks coordinador parlamentario del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados y sobre todo agradecerle con su experiencia y su conocimiento pueda venir aquí a compartirnos estas reflexiones a los colimenses muchísimas gracias diputado por su presencia bienvenido a colima también saludos diputados la diputada federal los diputados locales de los grupos parlamentarios del PRI del PAN que aquí nos acompañan no sé si hay algún otro grupo parlamentario no lo quiero omitir pero son los que veo muchísimas gracias por estar aquí presentes señoras y señores es un placer acompañar a las autoridades universitarias en las diversas actividades de su programa de festejos por el 80 aniversario de esta gran institución no es casual que el tema dominante en las conferencias del programa sea precisamente el tema de la autonomía universitaria este es uno de los preceptos normativos más trascendentes desde los inicios del periodo post-revolucionario con profundos efectos hasta nuestros días no podemos olvidar que las luchas por la autonomía universitaria fueron defendidas y realizadas por jóvenes aquellos brillantes integrantes de la generación de 1929 llamada así precisamente porque su acontecimiento fundacional fue la propia autonomía de la universidad nacional juventud universitaria y autonomía forman desde entonces un mismo impulso vital el concepto de autonomía desencadenó procesos muy profundos en la construcción del México de nuestros días no sólo en el ámbito educativo sino en la propia filosofía de las instituciones nacionales y estatales que reconocieron en este precepto un eje de desarrollo educativo de la discusión libre de las ideas del progreso en la investigación y de la formación de los profesionistas que requiere México vulnerar la autonomía implicaría que el poder temporal producto de procesos electivos y por tanto circunstanciales ejerciera una dirección parcial y posiblemente interesada en los destinos de la educación superior del país ello por si fuera poco abriría oportunidades para que otros poderes incluso extralegales intentaran conducir los frutos del proceso educativo hacia sus propios espacios de interés por eso la reflexión en torno a la autonomía reviste una especial importancia en nuestros días es un tema vivo que debemos analizar con responsabilidad y madurez despojándonos de los criterios de partido o del interés particular e incluso grupal felicidades nuevamente al diputado Juan Carlos Romero Quix reiterarle la más cordial de las bienvenidas al estado y agradecerle su presencia por esta conferencia un saludo respetuoso también a todas las autoridades universitarias y mi felicitación a la comunidad universitaria en su conjunto muchas gracias agradecemos el mensaje del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez a quien también le agradecemos haber estado con nosotros en esta sala muchas gracias señor gobernador vamos a despedirlo por cuestiones de agenda que tiene que retirar y la fucka la fucka la fucka Gracias.